En la clínica especializada que dirige, su equipo multidisciplinar es experto en endoscopia bariátrica y pionero en la implantación de métodos endoscópicos como el balón intragástrico, el método POSE o el método Apolo. El Premio Medicina Siglo XXI en Gastroenterología es para el Dr. Diego Sánchez Muñoz. Entrega el galardón a Alejandro Queixero, coordinador de los premios. Instituto de Especialidades Digestivas Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Digestivas Servicio Integral de Aparato Digestivo compuesto por unidad de endoscopia, unidad de ecografía, unidad de enfermedad inflamatoria intestinal, unidad de sobrepeso y obesidad, test de hidrógeno expirado. Profesionales con más de 15 años de experiencia en atención integral y multidisciplinar a pacientes con problemas digestivos. Instituto de Especialidades Digestivas, Dr. Sánchez Muñoz. Innovación y formación para tu salud. Bien, muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la organización, al suplemento por el reconocimiento. Es indudable, yo creo, soy un convencido de que en la medicina del siglo XXI no se concibe sin una formación de equipo. La medicina individualizada creo que pasó a mejor vida y los equipos son fundamentales. Por eso yo creo que este premio es de recibo agradecérselo a todo mi equipo, a toda mi gente, a todos mis médicos digestivos que trabajan conmigo, codo con codo día a día, a mis enfermeras, mis auxiliares, mis administrativos, todo el mundo. Y, por supuesto, yo no sería nada sin mi familia. Mi familia ha hecho que yo esté aquí. Y, por supuesto, agradecer a María del Mar, mi mujer, que ella es la que me sigue a todos los charcos, mis manos, mis pies y, por supuesto, en mi corazón. Muchas gracias. Gracias.